¡Suscríbete al canal! 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 es por el sector pública tiene una escena como una escena y un ejemplo por el comercio pero en su vida de que hay otros flores porque se muestra la industria y el ejército se ha convertido por un gran la industria de esto una industria de las empresas de los estados y los espectadores Tienes que haya sido el que estábamos es decir, si se fue el rey y nos dijo que no había sido el rey yo le voy a hacer cosas esto les dos acciones Yo le voy a hacer nada hay nuestros invしorsos no nos damos y lo deseo tengo que decir puede ser que sea así son más demostrar que en el呢 En sus vardas de los habitantes podrían represent 198 football hay muchas personas tienen más dekie destcem hacen el yn pero cuando como arrestos en el putos la idea se estábamos en el Fetejero que es el nuevo debate y los ciudadanos han sido muy importantes y los días son al 4, pero están afuera se han sido más afuera se han 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 afuera y se han afuera se han afuera Algo está en el debate sobre somebody else Y es el debate de que estamos en Somalia E como todos estos lados En Somali estamos en la vida Conocer a los casos El debate debe ser Es decir, al momento se está en la vida ono al lado La cosa de nosotros es que no somos Somalia Es el debate de nuestra social O sea, la gente se hace Ese ejemplos Y hay algo que hacen Día que el debate Y aquí se convierte en un lugar点 대해서. En el sentido de que no se ve esta hipoteca. No los poderes de esta hipoteca. En la parte social de laAllah si se ve este tiempo. Porque en el momento de esta hipoteca. El tiempo de la salud. Y en el tiempo. Esto significa que no es que si nos han hecho el bien. Esto significa que el rey definitivo. El rey nunca era lo de esta hipoteca. Y que la gente no es como una hipoteca. Y desde hace un momento. Tiene que una hipoteca. Hay que serían los niños, pero los niños son los que hayan conocido Y los derechos de los líderes sonidos sonidos sonidos, ya los que pasan, los que más oscuros sonidos 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 y sonidos 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 de los que les piensan sonidos sonidos Pero no es el motivo de esto los Somalios, que están en el caso de que los Somaliados se han compartido en el caso de que la UBRABORSA no se han compartido los Somaliados, se han compartido en el caso de que la gente le dio un saludo y si se han compartido una cadena privada de la publicación, o si se han compartido en la comunidad se han compartido en el caso de que se han compartido el esfuerzo de los Somaliados Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.